Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy, 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 muy. Vamos a hacer un viaje. Muy, 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 muy. Voy a cambiar mi moto. Muy, 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 muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Bueno, desde que el partido difícil te lo acaban de dominar, una de las claves era por ahí jugar en 5 contra 5 y no dejarlos hacer contragolpes. Los tres primeros cuartos lo pudieron dominar eso. Sí, sí, lo pudimos dominar. Bueno, ellos después, hasta de gol, en el último cuarto, sacaban rápido y jugaban esas ofensivas sin sistema. Pero sí, tres cuartos logramos mantener el plan que teníamos. En el primer tiempo habían anotado solamente cuatro puntos contragolpes. Pero bueno, en San Lorenzo sabemos la jerarquía que tienen, los jugadores que tienen. Y en el último cuarto, bueno, pudieron demostrar un poquito más su juego, cómo juegan. Y bueno, se llevaban el partido, creo, en los últimos minutos. Obviamente el físico también y el estado atlético que tienen los jugadores de San Lorenzo ayudó y tumbulló esta diferencia en el último cuarto, que por ahí es mentirosa para el que fue el partido. Sí, sí, sin duda. Hablábamos de eso, decíamos eso recién en la charla. Hicimos un esfuerzo impresionante. Fue un esfuerzo de 40 minutos de alta intensidad, muy concentrado. La verdad que no nos fuimos de foco en ningún momento. Pero bueno, sabíamos el equipo que nos enfrentábamos, la jerarquía que tenía. La verdad que estamos contentos por el partido que hicimos. Ahora hay que pensar en el martes, que es un partido clave. Bueno, obviamente, en el marco de público, otra cosa que hablábamos antes del encuentro. ¿Cómo sentiste la hinchada tan cerca, la gente alentándolos y poniendo todo ese plus de energía que les sintiaron? Está impresionante, impresionante. La verdad que lo que se vive acá es magnífico. Sin duda marca una tendencia, ¿no? Sabemos siempre que Quilme jugó con el Más Unido, su localidad, como te decía antes también, la he conocido de visitante y se notaba mucho y pesa. Y más del local se disfrutó un montón. Bueno, y ahora un partido de un rival directo al día marco. Sí, sí. Bueno, mis panos, la verdad que van a venir a ganar. Sin duda que somos rivales directos. Van a venir a buscar el triunfo, pero nosotros sin duda que vamos a estar ahí para nos llevarlo. Bueno, ustedes van a alcanzar y nos volvemos a continuar el marco. Claro, muchas gracias. Saludos. Adiós, boludo. En CIARDI somos expertos en tecnología LED, a favor tuyo y del planeta. Por consumo y sustentabilidad, visita nuestros locales y encuentra una solución para tus proyectos. CIARDI, su contacto positivo.